Hace poco las Naciones Unidas ha declarado el medio ambiente saludable como un derecho humano universal y las macrorranjas lo vulneran por todas las partes. En primer lugar por la brutal emisión de metano y otros gases de efecto invernadero que calientan nuestra atmósfera con todas las consecuencias que eso conlleva. La contaminación y la sobreexplotación del agua, un recurso cada vez más escaso en nuestro país. ¿Cuántos pueblos de España no pueden beber agua potable del grifo porque tienen una macrorranja cerca? Y no solo la contaminación del agua, sino del suelo y del subsuelo. El maltrato animal. No solo es imposible que en estas macrorranjas los animales vivan bien, sino que ya se han reportado cientos de casos de maltrato extremo. El altísimo riesgo de zoonosis y pandemias. Estas altas concentraciones de animales conllevan un riesgo epidemiológico altísimo con muchos patógenos potenciales para saltar a la especie humana. Reducción de la eficacia de los antibióticos por tener a estos animales en condiciones horribles. La alta tasa de desempleo por automatización de procesos, contrariamente a lo que se quiere decir que es que genera puestos de trabajo. Por último, la pobreza y la desigualdad, ya que la mayoría de la carne que se produce en nuestro país se exporta, dejando al territorio donde se produce empobrecido. Por ejemplo, aquí en Cataluña tenemos más cerdos que personas y se ha visto que la mayoría de esta carne se exporta a otros países como puede ser China y hay estudios que se han realizado que demuestran que la mayoría de estos cerdos están alimentados con soja que deforesta la Amazonia de Brasil. Dejar la carne es una de las mejores decisiones que tomo en mi vida, por los animales, por mi salud y por el medio ambiente. Y si tú no lo has hecho aún, deberías considerarlo.